En la vieja esquina de aquel barrio, donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo, todo está cambiado, no existe ya el sanjón de luna y cielo, ni existe el paredón y el suyo aquel. Tan solo en el recuerdo, vos y yo junto al portón, temblando por aquel adiós. Y otra vez, siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Sabes, no siempre vos es mi recuerdo, cuantas más que quisiera acariciar. Y otra vez, entre las sombras vuelvo a estar, junto a vos, barrio aquel, de luna y de percal, de sueños muertos al... ¿Dónde fueron todos mis amigos? ¿Dónde, por qué noches andará? Solíamos estar, cerrando el numeral del viejo. Codegón, corte mío, ¿por qué ha pasado tanto, tanto tiempo? Y vos, que te cansaste de esperar, me queda tu recuerdo, frente al viejo y triportón, temblando por aquel adiós. Y otra vez, siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Sabes, no siempre vos es mi recuerdo, cuantas más que quisiera acariciar. Y otra vez, entre las sombras vuelvo a estar, junto a vos, barrio aquel, de luna y de percal, de sueños muertos al...